Estamos buscando un elenco, te repito, pues que pueda con el paquete Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar De segurito has escuchado la canción El Amar y el Querer del cantante José José, que en paz descanse Y es que esta canción que salió en 1977 fue todo un ícono de la música mexicana Y ahora José Joel, el hijo del actor, quiere revivir la obra de teatro Amar y Querer Una obra que hace 10 años salió a la luz ¿Asististe a esa obra? Pues quien lo protagonizó fue la popular actriz Dinel Conde, que dio todo de ella en el escenario Pese a que los comentarios dejen mucho que decir Pero ante todo, la popularidad de la obra fue alta Y en este año, el hijo está buscando un elenco nuevo y refresh Para una vez más llevar el musical al teatro Y todo estaría chido, tranqui, pues el actor quiere invitar a Mario Girón El de la academia a que se sume su participación en su proyecto Claro, pero lo que llamó la atención de todos es el cómo se refirió a Dinel Conde Cuando le preguntaron si la van a invitar a la obra Estaba, imagínate tú, Ninel, le mando un besote Pero estamos buscando un elenco, te repito, pues que pueda con el paquete ¿Me entiendes? Entonces vamos a... Uy, ¿qué habrá querido decir? Que la mexicana canta muy bien como para esta obra Pues dijo que pueda con el paquete Vamos a ver si queremos un elenco más madurito o un elenco más juvenil Pues sí, no nos quedó claro Ahora con esto lo dijo todo Dile a alguien vieja sin decírselo Mencionó a Kika Edgar, Lola Cortés, Bianca Marroquín Pues tanto Lola y Bianca se asemejan a la edad de Ninel Entonces no es por la edad, sino el talento ¿Qué será? O tal vez si nos vamos en el tiempo Ninel comentaba que la producción de la obra le debía más de 20 mil dólares Por el señor José José, la verdad Un hombre que merece todo mi respeto Y está maravilloso conmigo Pero el tiempo no sucede nada Pues tendremos que hacer lo correcto Lo que es justo y lo que conviene Que es cobrar lo que ya trabajamos Pues por el señor José José Llevaba tranqui que le debieran Y que no quería ensuciar todavía ¿Será que por eso ya no la quieren meter de nuevo a la obra? ¿O saben que quizá rechazaría por el maltrato? ¿Tú qué dices, Moris? 50-50 ¿Tú qué dices? Te leo abajito